Bueno, rejatamos, metemos en nuestro pelotón, pero yo me estoy imaginando que vamos a tener que ayudarle a salir de la cárcel, y no sé yo si eso es bueno, pero bueno, somos vanguardia cabrón, así que no pasa nada. Ese par libera de la cárcel a quien le apetece. No, pero seguro que se inventan alguna excusa de que es una prisión de algún grupo rebelde, que en realidad son malos o algo así, para justificar estar aquí liando a la parda. Vamos a coger a Kasumi y a Grund, porque sí, no sé, me parece una buena combinación. Mira, tenemos puntos para ti. Aumenta su salud y el daño de sus armas, reduce el tiempo de recarga de sus poderes, me gusta, porque esta tía está cheta con los poderes. Y ya no puedo hacer nada más, Grund, no tienes puntos, yo tampoco. Vale. Vamos, bueno, ¿por qué no? ¿Los soles azules están hasta en la puñetera sopa o me lo parece solo a mí? Siempre que hacemos alguna misión por ahí son los soles azules estos, que se han inventado nuevos. Que en el Mass Effect 1 los soles azules no estaban, que yo recuerde. Que yo recuerde, a lo mejor sí que lo estaban. Ey, ¿esta vez ni siquiera me vais a empezar disparando ya? Es un detalle. Ah. Me encanta las raciones, no, y vete a la mierda. Genial, diplomacia. Me encanta, o sea, aquí ni siquiera me dan la posibilidad de dejar mis armas. En el Mass Effect 1 también, en el planeta este que entrábamos, era como deja tus armas. No, así empezar tiroteo. Y luego te dejaban. Fua, no te creas. Fua, no te creas. Qué error han cometido. Claro que como no, la lía parda. No me tienes que vender la moto, yo he venido a sacar a uno y ya está. Supongo que el hombre ilusorio le habrá dicho, pues sacar a este. Cada cel de los soles azules es una unidad de unidad de unidad de unidad de modulado. He tirado a un par de los soles azules como un examen. El barco se construyó de 30 soles azules idénticos a este. Hacemos miles de criminales. Nosotros podemos poner todo el lugar en lockdown en un momento de noticia. Nada se va a hacer aquí. No! cada prisionero trae una fea de su hoguero estos individuos son violentos y sus planetas de su hoguero paguen bien por aquí ¿Qué pasa si el hoguero no tiene que pagar? Nos explicamos que no podemos mantener el prisionero sin su ayuda así que vamos a ir presionando hacia su hoguero en un lugar de inespecífico en un lugar de inespecífico ¿Scares los hogueros de los prisioneros? No tienes que acceder con mis metodos pero no te preocupes mis motivos Estas son despecíficos personas y me mantengo en la casa ¿Cómo acabas de ejecutar esta nave? Estaba en la policía en Palavin y me cansaba de ver a los crímenes escapar de la galaxia y seguir con sus asuntos Los crímenes no son dependientes Finalmente me quedé en esta idea de mantener los crímenes en espacio y la galaxia es un lugar seguro ¿Tienes esto porque crees que es necesario? ¿Tienes esto? Todos los días veo la peor sabiduría que la vida tiene que ofrecer Los gobiernos son fuertes y dispuestos a hacer las decisiones difíciles Alguien tiene que levantarse y hacer la galaxia segura ¡Vamos con esto! ¿Vamos a ver el cielo intentando escapar de este lugar? Estamos en espacio no tienen dónde ir y lo saben pero todavía nos ejercimos extrema cuatión Estas son individuos peligrosos ¡Diii! Ah, pensaba que nos estaba electrocutando Me encanta que el tío se llame directamente el alcalde Kuril ¡Vale! ¿Dónde empieza a disparar al azar dices? ¿Por qué le pone siempre mala cara para ese tío? ¿No le ha hecho nada todavía? No me han quitado las almas pero no me dejan disparar así que... es un poco... tontería Mola Si no se estaba fingiendo no ha hecho nada algo habrá hecho ¡Hey! ¡Hey chicos, por aquí! Si estás comprando asesinatos, ¿me compras? ¿No? No... No me importa dónde me llevas o qué haces conmigo ¡Tiene que ser mejor que esto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete por Jack! Pues es lo que yo decía ¿Qué pasa con Jack? ¿Qué pasa con Jack? El peor problema que te viste mezclado con algo malo y mucho poder biótico ¡Eso es todo lo que quiero decir! ¡Para ir! ¡Para ir! Ah sí, hablando con todos los tíos random Yo escucho el grito en mi cabeza ¡Vale! ¡Sí! ¡Uh! ¡Cómo brilla! ¡10 a 1! Que esta es la... Esta es la presión de Jack o algo así La más bonica Ah no, es un pasillo de mierda Vaya Pensaba que era la típica celda esta Como la de... Como la de los X-Men Como la del magneto Que era ahí todo brillante Y tocha de plástico Para que no se pudiera escapar Tiene que haber algún tiroteo por aquí Aunque la verdad es que si no hubiera ningún tiroteo Tampoco pasaba nada No está mal simplemente poner misiones de ambientación ¿Qué me cuentas? ¡Vaya por dios! Tenia que haber... ¡Bullate! Si es que... No falla Bueno... Vamos... Esperad, a ver... Dejad disparar al azar Que os voy a mandar a mi fantasmita ¿Qué tenemos por aquí? La granada cegadora Mira... Podríamos probarla Pero... Prefiero decirle... Oye, jodele Es cuando puedas ¿Qué tiene la granada cegadora Cuando le apetezca a ella? Vamos... El ataque sombra es necesario Por ejemplo... ¿Ves ese que está ahí atrás? Pues te vas a encargar de él ¡Buen trabajo Kasumi! Ahora voy yo... Me encanta Kasumi, macho Tú... Creo que somos 3 contra 1 Te dejas matar ya ¿Qué coño? ¿Un perro? Dos perros ¿Ves? Que bien, ¿no? Pasa nada Grunt, a ver cuando me das tu misión de lealtad Y puedo... Puedo hacer... Uh, 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 uh... A ver, Kasumi, espero que estés lista Porque te voy a mandar para allá Buen trabajo Au, déjame recargar Toto Te lo has creído ¿Ya? ¿Todo bien? Me encanta Kasumi, macho Como la lía parda la cabrona ¡Peligro! Científico Que bien se muere, macho Que estilo Diario Diario encuentra Jack Que ya, que ya, que ya, que ya voy ¡Hala! Es la única manera de salir a Jack De ahí Lo estoy haciendo Be right Aquí ni me deja nociones Como venga a liar la parda forever La vamos a liar más que la hostia La vamos a liar más que la hostia La vamos a liar más que la hostia Hay más tatuajes que persona, por dios Y... Está medio quemado No, no, no Era un efecto gráfico Joder, ya que tenía la cara medio quemada Me lo ha parecido a mí El efecto de las sombras que me ha traicionado ¡Dios! ¡Que puño! ¡Buena cámara! Eh... Como mierda supone... Ah, hola Puerta que no había visto antes ¡Dios! ¡Que masacre! ¡Oye tío! ¡Ha abierto un boquete en la pared! ¿Pero me explicas como? ¡Dios! ¡Que masacre! ¡Oye tío! ¡Dios! ¡Que masacre! ¡Que masacre! ¡Que masacre! ¡Que masacre! ¡Que masacre! ¡Que masacre! Sector 7, 9, 11 Se han perdido el apoyo de la vida ¡No los atletos! ¡Que masacre! Los ha matado a todos Pero estamos locos ¡Que masacre! ¡Que masacre! ¡Que masacre! ¡Que masacre! ¡Que masacre! Hola ¿Por qué no puedo bajar de aquí? Vale No, en serio Se supone que tengo que ir por arriba Quiero subir, tampoco Ah, gracias Kasumi, tienes un poco de fe a veces Demasiada, tal vez Claro, que se me ha olvidado que tengo Esto de aquí Ahora que lo pienso, cuando dije en la misión de Zaid Que no me habían ninguna armacheta, es mentira Me han dado el puto lanzallamas No sé de qué coño me quejo Y no sé por qué, se me ha olvidado que lo tenía y no lo estaba utilizando El lanzallamas es Dios Oh, guay Coño, pero aquí me dan de to Madre Dios No, no, perdona No, 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 quiero que hagas eso Quiero que Venir los dos conmigo Vale A ver, Kasumi Creo que le he mandado por ahí y se ha ido Vale, Kasumi, ves, ahora sí que te necesito Haz lo tuyo, nena Gracias ¿Qué no? Guayba Ahora estás solito Ahora estás solito Ah, ahora estás solito Ahora estás solito Joder, puto Mecha está demasiado cerca Tiradle lo que podáis Hostia, que me ha visto No, 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 no De eso nada, ¿dónde mierdas? Anda, la granada cegadora también la tengo yo O sea, me da una habilidad a mí Entonces la granada cegadora ya la tenía ella Ah, tenía que recoger la otra habilidad entonces No, ¿dónde demonios está el puto Medihel? Porque esto no es el Medihelo, sí lo es Esperemos que lo sea Nunca lo sabremos Me han matado de inmediato Ahora, estoy pensando que a lo mejor las cosas esas que he investigado Tengo que equiparlas también, a lo mejor no se equipan solas O sea, a lo mejor he hecho un poco el gilipollas Pues la mierda esa de regeneración automática de vida o algo así A lo mejor lo tengo que tener equipado Y no lo tengo equipado, tengo que comprobarlo Pero no creo que me respawnean demasiado lejos Es lo bueno que tiene este juego Que por lo menos no te respawnee al puto principio de la misión Como el uno Creo que es la última puerta que abrimos Coño, daño de escopeta Pues casi mejor que me hayan matado Porque eso no lo cogí la última vez ¡Vamos! ¡Gracias! La misma estrategia de antes Tú para allá Yo mato a este Oh, hay más Pensaba que estabas muerto Lo de atraer macho No lo lanzo bien ni una puta vez Estoy super jodido Pero bueno ¿Cómo coño me dan? Se han cargado al Kasumi Ya lo hemos liado Pero bueno Es que están a tomar por culo ¡Vamos a tomar por culo! ¡Habrá! ¡Habrá! Joder Vamos a ver Ah, y no me deja usarlo Lo de revivir a la unidad Pues vamos Regular De verdad que no tengo una mierda de ángulo Oh, 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 oh Por favor, alguien, algún enemigo, cualquiera Gracias Así me escapo del puto robot Y mato a los de lejos Pero, pero, ¿tú qué haces aquí? Oye, nos estamos flipando ¿Son infinitos aquí los putos masillas o cómo va? Joder, joder, joder Pero es que me están pillando de todos los ángulos Vale, ¿dónde está el robot? Que es lo que más me inquieta y no... ¡Coño, Grun! ¿Cómo ha llegado hasta ahí? Ya voy contigo Vale, creo que Grun se carcó al robot Pues muchas gracias, ¿por qué no había huevos a meterse ahí dentro de toda la masa? Y se me vuelve a olvidar que tengo un lanzallamas Que tal vez me sirva para algo Joder, ¿por qué brilla tanto eso si no es nada? Me están dando falsas esperanzas A ver, ¿tú qué tienes? Crédito, guay Uh, piratear Hace mucho que no pirateo Vamos a ver C Cosa Cosa, otra cosa ¿Dónde con esto la C? Joder A ver, pila Eh, no sé qué es eso Ya, ya, ya está Tres mil créditos Vale, he visto chatarra que vale el doble Pero bueno Las cajas fuertes no las comprendo Guardan tres mil créditos Pero luego en chatarra vale seis mil Ah, están matando presos Random Ya, también podría venderte a ti Y vivir yo como un rey ¿Cómo piensas recapturar a ella? Que estás loco ¿Sabes la que ha liado? ¿No podemos trabajar juntos? No, no podemos trabajar juntos Joder, no me caía mal Coño, me lo doy escudaco Vale, tengo que romper las cosas esas Que dan buena cámara Que dan escudo, imagino Bueno, imagino Lo que pasa es que no tengo una puta mierda de visión Para hacer esa Mientras los soldados pasen de mí Puedo hacerlo tranquilamente Échale huevos Muchas gracias Kasumi O sea, la verdad Que te ha quedado con el pizcajo Asoma Toto Kasumi, te da una puta orden Gracias Joder, ¿por qué siempre tengo que recargar cuando me atiro como un imbécil? Oh mierda, oh mierda No, a ver Vuelve a asomar Asoma, por favor Centurión de no sé qué pollas Que se me ha olvidado cuando estaba aquí Que tenía ¿Cuál era mi objetivo? Que era romper la mierda esta Ya no tienes escudo, eh Ya no eres tan fuerte No puedes subir ahí Yo tampoco puedo tirarme Y tampoco lo puedo hacer volar De ninguna forma A ver Un momento Me ha cambiado de arma Ya decía yo Se me ha gastado ¿Qué ha dicho? Esto no dispara rápido Ni dispara una puta mierda Colleja Corre loca No, 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 no A ver, a ver ¿Qué pretendes? Ah, mierda Ha visto el logotipo de cerros Pensaba que había reconocido a este Y dije Y quiere robarla o algo Si tiene menos ropa, macho ¿Qué es lo que quieras? Yo solo salvé tu Él estaba ya muerto Él solo no lo sabía Ahora, ¿qué es lo que quieras? Mi nombre es Sheffield Y estoy aquí para que te salga De esta nave No voy a ningún lugar con ti Tú eres Cerberus Estoy trabajando con Cerberus Para ahora Porque pueden ayudarme Con ellos, para ellos No me importa ¿Tú te salgas en Cerberus Para llevarme a algún lugar? ¿Tú crees que soy estúpida? ¿Tú crees que soy estúpida? ¿Tú crees que soy estúpida? Este nave está bajando en flan Yo tengo el único camino Yo te ofreo Te ofreo a llevarme con ti Y tú estás argumentando Just shoot her Y tú Me gustaría ver que te intentes Debería que solo llegue a eso Tienes que me matarme Mira, ¿te quieres venir con ti? Debería que sea un tiempo Dime lo que piensas Yo creo que tu navegador tiene Muchos datos de Cerberus Quiero mirar esos datos Y ver qué Cerberus tiene en mí ¿Quieres que me en tu equipo? Déjame ir a esos datos Uy, ¿engañar de acuerdo? Ah, qué demonios Que mires lo que quieras Dime lo que quieras Dime lo que quieras Deberías estar directamente conmigo ¿Entonces por qué la mierda Estabas aquí? ¡Mira! Es que mala que la tía Se acaba de cargar Con dos Con una sola mano A cuatro Droides de estos Que nos la lían parda Y aún así Separa es capaz De vacilarle así Pues tal vez debería matarte Para que vengas conmigo Así que cojones Separa Estás como una puta cabra No ves lo que acaba de hacer Pero bueno Nomás salía dos chetos Eso siempre es bueno Seguro que luego Cuando la llevamos nosotros En la misión Va a ser mucho peor O algo así Es que Porque lo has dicho tú Gracias Que te jodas Mira anda Todo el mundo sabe Que el cerebroso Es maligno Uh Daño de escopeta Eso me gusta Vamos a que pida Platino Platino me parece Que no lo regalo yo Por nada ya Volvamos a hablar Con el hombre hormiga Este Con la hormiga atómica Tu raza Es una mierda ¿Lo sabías? Mejoras de arma No Daño de escopeta Platino Es más mentiroso Cabrón La verdad Vale No más platino Ahora en serio Vamos a ver A Dios No Me acabo de acordar De que como quiere ir a visitar A esa tía Va a tener que tragarme El delicioso tiempo de carga Que me ofrece El puto ascensor Que al fin y al cabo Si un ascensor no es un tiempo de carga No se quedan a gusto En este puto juego Ingeniería Creo que era donde estaba Esto me lo contó Juanpe me parece Que es el que me ha dejado el juego Por cierto Y bueno Un colega Creo que en algún vídeo De League of Legends Juego con él Si Y me dice A esta tía se mete En la parte esta de abajo Que había de la De ingeniería me parece Justo ahí debajo del puto motor Creo que había una especie De litera de mierda Y se pone ahí Dios que de gracia Así a lo Se ha acostumbrado A la vida de la prisión Y le mola Vamos a ver Si esto le apetece Me ha hecho tiempo de carga Que exagerado Por favor Y el ventilador de la play Ya está haciendo como Que parece que quiere despegar A ver Si no recuerdo mal Debe ser por aquí Tiene toda la pinta Mira Ese mismo Es el que me ha dejado el juego Solo usa jugar al puto Más F3 Que se lo tiene más viciado Míralo Una litera de mierda Ah mira Y los informes Ya está Sabes Mejoras ¿Qué piensas de Miranda Y Jacob Jacob no sabe quién es Pero ese no es mi problema Miranda es una Cervor Debe ser una mierda Y eso Antes de abrir la boca Vale Eso yo también lo sabía Yo ¿Qué piensas de nuestra misión? No me importa No solo sobrevivir Y entonces Cutler ¿Por qué? Cuéntame sobre ti Jack No jodas No jodas Puedo encontrar algo Que puedo usar Solo lo sé ¿Qué es tu historia con Cerberos? Ellos me levantaron En una asistencia En una asistencia Yo me escapé Cuando yo era un niño Ya han sido en la ruta Y ya han estado Me cazándome Pero luego Voy a cazar Ellos No tienes que vivir en esta pinta Es escuro Es cero Quiet Y difícil Es que se encuentre Es todo Es seguridad Para mí ¿Qué? 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 Puede que lo haga Puede que lo haga Puede que lo haga ¿Te seré mi primer amigo? Leería la partida Y manejaría las ejecuciones ¿Qué es lo que te fascina? Creo que cada vez Si alguien muere Y no es yo Minas chances De que me salga Ups He repetido Te repite Y yo también No quería más conversaciones Pero sobre todo Me dan rebeldía Por hablar Y virtud Esos dos de virtud No hay dios que me los quite Macho Yo no sé por qué Me dan siempre dos de virtud Por todo He asesinado a 15 No sé cuánto 15 de ser un cabrón Dos de virtud Pero que he hecho virtuoso Da igual Mejoras He cogido un montón de recursos ¿Puedes usarlo Para ayudar a los colectores? He salido a través de los esquemáticos Para hacer los L5X en Francia Aún tengo en mi cabeza ¿Quieres saber lo que necesito? No es usualmente mi cosa Pero he aprendido A ver cómo hacer las cosas De mi propia Vale Pero Esta mujer es un ordenador De mejoras Por si no Coño Coño 3000 de elemento 0 Daño biótico del sujeto 0 El sujeto 0 que es ella Onda Daño biótico 20% más Joder Setarla más Pero vamos Que esta mujer Es un puñetero Es una máquina De estas De hacer mejoras Que no sé por qué Las has vuelto a mirar todas Si no puede ser ninguna Pero vale ¿Qué más? La misión Ah, perdón Creo que ya se lo pregunté Creo que ya he preguntado todo Ah, hay que tener por culo Sigue en tu prisión aquí Entonces la tía Esta es un experimento De De los Cerberus Lo cual es bueno Lo cual es bueno De verdad macho Que cerros Bueno Vámonos de misión otra vez Es más Vámonos a seguir saqueando planetas Que siempre es divertido Aunque no lo sea Pero necesito los recursos Sobre todo necesito el platino Que al final Dijía que no me Creo que me he quedado con menos de 10.000 Otra vez o algo así Que me he chupado todo el puto platino De los cojones Y necesito mucho platino Para quitar las putas cicatrices También manda huevos Para quitar las cicatrices De los cojones Porque Bioware tiene una costumbre Que es en la mayoría de los juegos Si eres muy malo Que se refleje Físicamente Y en este Más efectos Los tatuajes le brillan Que parece Es una central nuclear Y no me gusta la verdad Ese efecto Prefiero ser medianamente cabrón Pero Quitarme los putos tatuajes Porque quedan O sea los tatuajes Perdón Las cicatrices Porque Míralo No se ven ahora mismo mucho Pero es que bueno El modelo cuando estás aquí en la nave Si no es en algún vídeo No se nota tanto Pero en los vídeos Queda Muy feo Uh El hombre ilusorio Quiere hablar conmigo Seguramente sobre el hecho De que le haya dado acceso Libre a los informes A la Como se llame esta Ah bueno Jack Investigación desbloqueada En serio Si lo sé Acabo de hablar con ella Ella misma me ha dado esa opción Hombre ilusorio Como mola esta mierda Macho De verdad Tío Es el mejor despacho Del puto universo Dios que baja resolución Ella trabaja bien bajo presión Hay algo más que deberías saber Una de tus propósitos Ashley Williams Ah ha Ah ha Last I knew Ash was a Lyman Why is she out of the Terminus Systems Officially it's an outreach program To improve the Lyman's relation With the colony But they're up to something And if they sent Chief Williams It must be Baylor Perhaps you should take it up With her The collectors just happen to pick a colony With one of my former crew I don't buy it It shouldn't be a surprise The collectors are interested in you Especially if they're working for the Reapers You might be going after her To get to you We should send a message to the Citadel The Alliance can give us reinforcements Not until you investigate I don't want the Alliance getting in our way Once you have the situation under control I'll send the message personally I'll send a message to the doctor How is it possible How is it possible that the sol That there is no ilumine Una puta mierda Que se ve más Una especie de subsol Que hay por ahí detrás En el decorado Bueno Que cojones No puedo negarme De ninguna forma Lo bueno es que Parece que le ha dado Absolutamente igual Que Le ha dado Absolutamente lo mismo Veis Fíjate El sol ese detrás No brilla Una puta mierda Se me veía más Otro brillo Que había por ahí Que cojones Ah Dios no El hombre hormiga Me parece que me obligan a hablar con él Sé breve Por el amor de Dios Oh Dios no Está sorprendentemente callado Solo ha dicho yes Vale Por una parte No quería que me spameara Ahí hablando Pero Ciertamente Esperaba un poco más Bonito tiempo de carga Sí señor No quería que me guste